No te quiero ir a medir una paliza que te caiga No hay que dejarse probar nada A ver, no se pasa seguro A ver, no veo rollo yo Ahí está, ahí está Y tío no está, porque debe ser una pantalla que te diga Hey ya Uro, 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 uro ¿Dónde está? No, no se pasa. ¡Aleza! ¡Los lunes! ¡Mira, te pido! ¡Mira, te pido! ¡Mira, te pido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!